Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de Nuclear Throne Y en este vídeo vamos a probar a Rebel, el personaje que desbloqueamos en el vídeo anterior Rebel lo jugué cuando tenía este juego pirata, pues yo jugué pirata y luego me lo compré porque me moló Y el personaje lo que hace es que puede dividir la mitad de su vida o quitarse, no me acuerdo cuánto era exactamente Pero básicamente puede quitarse vida y generar un aliado, ese aliado dispara, no te hace daño evidentemente Dispara y sufre daño Lo bueno es que cuando muere te da experiencia, dos puntos Bueno, vamos a probarlo, Portals, Heal, esto no recuerdo que era, la verdad Pero bueno, vamos Con el click derecho invocamos un aliado, voy a invocar uno ya, ah no, gastando uno de vida, vale Y se va muriendo, veis que está sufriendo daño ¿Veis? Está sufriendo daño Voy a invocar otro, venga Contra más invoque, más vida me quitan Creo que funcionaba así Y una vez mate a este tío ya no va a quedar tan... vale, y se van a morir Entonces puedo farmear Y encima cuando mueren explotan y sueltan proyectiles Puedo farmear experiencias así Los creo uno por uno para que no me gasten más de un punto de vida Y espero que se mueran Y así gano algo de experiencia Es arriesgado hacerlo Si eres malo te recomiendo que no lo hagas Yo soy malo Era simplemente para... para que lo supierais, vaya Y cuando pasamos por el portal recuperamos la mitad de vida que nos falte Lo cual está muy bien, sinceramente, está muy bien Y creo que los... mis aliados cuando matan o cuando golpean recuperan vida Que cuando se mueren es cuando no hay enemigos pegando ni nada Yo voy a cambiar este arma Ya sabéis que me encantan las armas cuerpo a cuerpo Y si voy a tener aliados luchando por mí Mira, mira, mira ¡Pum! Raquetazo Y ahora voy a empezar a invocar Total, me van a dar vida cuando pase por el portal Podría invocarlo de golpe pero invocaría menos Porque gasto más vida Me dan poca pero se nota cuando has matado ya un montón Y esto es 4 más de vida máxima Que me viene genial Con este personaje es de lo mejorcito Es chulo de que cuando sufro daño Los enemigos de la... Del nivel sufren daño también Porque generar un esbirro cuenta como sufrir daño Porque te estás quitando vida Vale, genial Mi súbdito ha hecho un muy buen trabajo ahí Puedes invocar un montón, ¿vale? Pero yo voy a invocarlo uno por uno Por eso que he dicho de que... Te gastan... Te gastan más vida Y esto lo llevo porque voy a tener... Aliados luchando por mí Entonces con esto los protejo Y también hago daño Que hace bastante daño el arma cuerpo a cuerpo, la verdad Invoco otro Y ahora venga, dispara Invoco otro Ya sabéis cómo funciona, ¿no? No puedo invocar cuando tengo uno de vida, evidentemente ¿Sabéis, no? No, el juego no va a ser tan cabrón No puedo, le estoy dando al clic derecho y no puedo Tiene todo el sentido del mundo A ver, ¿esto qué es? Vale, los aliados disparan más rápido Una mejora para los aliados Venga, venga, venga Morir Invoca Que me han puesto en una zona malísima Mira, mira qué rápido dispara El puto amo Tengo uno de vida Tengo que tener mucho cuidado Que no muera mi compañero Que me está sirviendo muy bien Vale, se ha muerto ya Pues ya no tengo para invocar más Ahora dependo de mí Por suerte Este arma Se carga a las ratas De un De un guantazo Venga, por favor Vida Anda, era un Mimic Ese barril me ha salvado la vida Rifle láser Sí, voy a quedarme con el rifle Es que esto tiene mucha munición Pero no es una arma dorada Voy a quedarme con el Con el rifle Venga Y sí, creo que se teletransportan Hacia mí Me ha dado la sensación De que ese tío estaba ahí Y apareció en la mía Vale, queda un bicho ahí abajo Y vámonos Recuperaremos vida otra vez Y ahora pues Esto es buenísimo, ¿eh? Porque también nos vamos a curar Pegando Venga, voy a invocar uno ya Para que vaya haciendo su trabajo Voy a invocar otro Venga Para que veáis Cómo funcionan varios alaves Vaya Lo que sí es que se genera Un caos de proyectiles Bastante importante Llega un momento Que no sabes Cuáles son los tuyos Y cuáles son los de tu aliado Cuáles son los... Mira, te sueltan también Paquetes de vida De eso no me acordaba yo Cuáles son los de los enemigos Los proyectiles Vale Nos han dejado invocar Pero eso Que te dan la mitad de vida Que te falte Entonces Me han dado Tres... Tres corazones de esto Tres de vida Voy a invocar uno ya Que vaya haciendo cosillas por ahí Y yo me encargo De este cabronazo Vale El culo de trono De este personaje Es bastante decente Comparado con otros Recordamos que El culo de trono Es la habilidad única De cada personaje Es una habilidad Que se ama igual Pero con cada personaje Hace un efecto distinto Vale No sé si el capullo Se me puede disparar Atrás de las paredes Mierda Bueno Me da la vida Con siete Me da tres de vida Y con seis Me da tres de vida También Y este ya es nivel De jefe Así que voy a invocar Unos cuantos Para que me vayan Limpiando la zona Un poco Mientras despejo Proyectiles enemigos Joder Son muy eficaces Los hijos de puta Va a durar 0,5 El jefe Venga Venga Genera Genera Queda con una vida Espero ahora recuperarme Con toda la mierda Que me suelte el jefe Me quiero llevar Algún arma Así de primera No Y el arma Que me haya soltado El jefe Si me ha soltado Alguna Ha traspasado Al portal Así que Vámonos Para adentro Vale De aquí Me va a venir Muy bien Esto Me va a venir Muy bien Porque puede que En varias ocasiones Me quede a uno de vida Por invocar Aliados Y con esto Pues Hostia Con esto no me moriría De un toque Muy buena arma Si Para este nivel Es buenísima Es una escopeta Que tira un montón De proyectiles Buenísima Vale Vale Estoy un poco desconcentrado La verdad Ahora mismo Pues estaban pasando Muchas cosas Pero vaya Me ha tocado un pedazo De arma Para este nivel Gasto dos proyectiles No está tan mal Y esto es la pistola De Sí Teleridigida Y arco tóxico Vale Estaba por quedarme El rifle Me lo voy a quitar Ya Voy a recuperar Mi llave inglesa Que no es una llave inglesa Pero bueno Las llaves inglesas Son diferentes No son estas Pero yo creo que va a estar bien Para enemigos Que disparen El arma Cuerpo a cuerpo Y para Enemigos tochos La escopeta Voy a invocar uno Hay que huir Hay que huir No tío Me cago en la puta Hostia Joder En fin Eso ha sido culpa mía Totalmente Venga vamos a otra Simplemente probar Personaje un rato Tampoco tiene más En estos niveles Mejor no gastar Mucha vida En invocar bichos Por si no nos da Para subir de nivel Que nos den la experiencia Que nos falten Que en este nivel Es uno de esos niveles De mierda Los que no te dan Nada de experiencia Así que vamos a invocar Bichos como si no hubieras Mañana Y a lo mejor llegamos Yo creo que sí que llegamos ¿Veis? La experiencia ahí Cómo sube Es que no han dado Tan poca experiencia Que ni Sacando un montón de bichos No llegamos No Por poco Joder Venga va Slugger Pues sí Me ponen enemigos Tío Vida Genial Más vida Genial también No nos pueden salir Paquetes de vida Si tenemos la vida completa Entonces Tenemos que gastar un poco Para que nos salga Y contra menos vida Nos falte Es más probable Que nos saquen Cofres Médicos De esos Joder Los golpes más tontos Tío Venga Muérete Vale Y de aquí La verdad Es que no quiero Nada No sé si No sé si cuenta Pero normalmente Voy a tener poca vida Iba a coger esto Pero pensándolo mejor Y este ya es nivel de jefe O sea que cuidadito También Los proyectiles Pueden impactar En mi aliado Y que tanquee él ¿Sabes? Vale Se ha muerto Bueno no se ha muerto Lo he matado yo ¿Qué coño? Se ha muerto ¿Qué hay aquí dentro? Por favor ¿Algo bueno? Pues sí Algo bueno Es un pedazo de arma De las que más me gustan a mí De las que más me gustan De las malas ¿Vale? Pues están algunas Que son muy tochas Y de aquí Pues Voy a pillar esto No vamos a necesitar Demasiada munición Porque Podemos invocar aliados Para que disparan por nosotros Cuidado Vale Se acaba Acaba de mutar Ese enemigo Joder Vale Muy bien Muérete Muérete Vale Creo que esa munición Se me ha Ha desaparecido Antes de que la pudiera recoger Nada por aquí No Voy a invocar Otro aliado No le tiene que quedar Mucho el nivel Vale Vale Antes lo digo Antes acaba Y ahora me faltan Cuatro de vida No espérate Me faltan seis He gastado una más entonces Se había quedado Y medio buguea la experiencia Y no la había recogido Vale Esto va a estar bien Para que me dropeen más vida Y así puede invocar más Y así puede invocar más Y me gustaría cambiarme ya la escopeta Este cabrón Este cabrón no se va a levantar Porque me lo he cargado en nada Y no me lo voy a cambiar por esto Porque Gasta Ah vale Gasta Escopeto también En ese caso Sí Ah Cuidado Encargad vosotros A ver si me sale culo de trono No 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 abres el portal No abres el portal Joder Coño Bueno Al menos se lo cargan Pero vaya Que vaya cabrones Tengo uno de vida Cuidadito Pistola de plasma Lo quiero Pero vamos De cabeza Las armas de plasma Son la puta hostia Son la clave Vaya Está genial Eso de que nos recuperemos A ver Quiero No sé La verdad Voy a pillar Más velocidad de movimiento Venga Y yo morí Joder Y no es mala mierda Morí Morí todo Joder Coño Bueno nada Ya enseño al personaje Está guay ¿Vale? Está muy guay Eso de que se cure Y tal Tiene muchas posibilidades Hay algunas que hemos visto Como Lo de que cuando te tocan los enemigos No Lo de que cuando te hacen daño los enemigos Haces tú el daño también que recibes Porque cuando Ya lo he explicado antes Cuando sacas a un enemigo Te resta vida Y haces daño también a los enemigos Con esa habilidad Pero bueno No ha podido ser Entonces Nada Valorad el vídeo Si os ha gustado Dadle like Si nos ha gustado Dadle like Y nos vemos en el siguiente Adiós